¡Suscríbete al canal! No se ve como que muy muy interesante Pero dije, bueno, vamos a verla Porque luego a veces no las compro Porque pienso que no traen casi nada bueno Y luego digo yo, capaz que sí traen algo bueno allá adentro Porque en realidad no podemos verlo de en medio Entonces, bueno, no importa Vamos a ver, vamos a averiguar juntos Y aparte es lo padre de comprar las bolsitas Que no sabes que te va a salir, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ¡Oh my goodness! Ok, lo primero que viene es esto Que es un... ¡Vean! Es... ¡Uy, hace ruido! ¡Es un perrito! ¡Y hace ruido! ¡Oh, this is so cute! Eso sí, es un perrito Y vean, está así como súper aguadito Casi como un squishy ¡Oh, that is so cute! Viene esto Que es un... Un set de Legos Viene una... Una manzana No sé si sea Puede abrir o no No sé qué tenga adentro Hasta me da miedo abrirlo A lo mejor no lo voy a abrir Pero es una manzana Vienen de estas Que son así como Burot Beats Voy a sacar los dos aquí Vean, veo que vienen un montón Vean, vienen de estas Este... Beats Y eso me gusta usarlas Para las manualidades Vean, viene un Little People Una jirafa This is so cute Me encantan los Little People Este... Estos son como que Los más nuevos O no nuevos Porque empezaron a salir Como desde el año 2000 2003 Entonces, este... Este es del 2007 Entonces, no son así como que Muy nuevos Pero me refiero Nuevos a comparación A los Little People De cuando yo era pequeña Porque los otros Eran nomás así como que De madera y así Vean, qué padre ¡Oh, this is cute! Viene una... Una perrita Está bonita Es así blanquita Ay, vean Esta será una... Una de... De Barbie Sí, dice 2002 Mattel So, es una perrita de... Creo que de Barbie O podría ser Porque dice Mattel Pero vean Es como una... Como la Lady Ay, qué clase de perro es Lady No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llama la Lady Pero es como De la película De la Dama Y el Vagabundo Creo que es ese tipo De perro Tiene una Barbie De estas Como de McDonald's Tiene un caballo Super cute Se le van a salir Una jirafa Y un caballo Y un león Vean Viene un burro El burro Podría ser A lo mejor Del set De... Del set De... Del nacimiento Yo tengo ese set Y viene un burro así A mí me falta uno Pero debe de traer Amarillo esto Y este ya lo tenía Creo que es el mismo Que yo tengo Viene un... Un oso Que padre Nos salieron Unos diferentes animales El cerdito Super cute La vaca Esta está linda Viene Otra jirafa Ay me da bien Diferente Porque vean Esta tiene su cola acá Y esta no Es diferente Está bonito Que padre Me salieron Dos diferentes Aparte esta tiene los pies más grandes Que esta Vean Es diferente Vamos a ver Dos jirafas Un perrito Este lindo Un helicóptero Una cebra Esta está linda también Me gusta Un carrito de bomberos Es de Matchback De 1998 Eso es antiguo Viene esto Que es como También como De los Legos Una cosa así Pero de Legos Son como que los De pariños más chiquitos Viene Un carro policía Tiene un Olaf Y es como Para poner Un llavero O en un collar O en algo Ay este Que bonito Se viene otro Perrito Y viene otro Más Ay este Mueve su cabeza Oh this is so cute No sonido Males perritos Ay vean este Este lindo También Se trae como Pelusa Viene un Dinosaurio Vamos a ponerlo Acá Y este Es como Un pony Este está curioso Su carita Lo vamos a poner Aquí arriba Un carrito Una Beanie Boo Otra manzana Otra Beanie Boo Y este es Ay vean Le falta una orejita Esta viene siendo De los Pop Troll Este Para Como para El doctor Este es el doctor Una Pelotita Sí Pelotita De Catarina De Ladybug Ah vean Viene otro De estos Estos vinieron Dos exactamente Iguales Otro Mini Boo Y por último Viene Un biberón De L.O.L. Surprise Y Ay esta Que bonita Viene una Miss Piggy Por eso Es así Como toda Rockera Vean Que bonita Ay esta Me encantó Y bueno Eso ya fue lo último Que venía en esta bolsita Y de estos Yo creo que mi favorita Es definitivamente Miss Piggy Me encantó Miss Piggy Pero también me gustó Mucho esta vaquita No estoy segura Si es la vaquita Que yo ya tengo Porque yo tengo una vaquita Pero me gustó mucho esta Creo que está muy bonita Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Dejenme saber Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos